De colores, de colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores son los pajarillos que vienen de afuera De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Canta el gallo, canta el gallo con el kiri, 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 kiri La gallina, la gallina con el cara, 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 cara Los pollitos, los pollitos con el pío, 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 pa Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi